Aprovechame hoy que quizás mañana te pueda faltar No te confíes, por ahí existen muchas más No hay tiempo, solo hay este momento Y no dejes que esto se enfríe, mantelo despierto Acaríciame, haz lo que tengas que hacer Ven y enséñame, que tú me quieres también Aprovechame, porque nadie sabe si después no estoy Házmelo como si este es el fin Atrévete, por si no te vuelvo a ver Lo que pase aquí muere aquí, nadie tiene que saber No, 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 te atreves, ay no me digas que no Tú quieres, ay no me digas que no Ay no, 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 nadie tiene que saber De mañana nada se sabe, pero y puede ser que no ganes Sí, sí, lo piensa dos veces, puede que alguien se aproveche Así que pégateme baby y no le bajes Quiero lo que tienes para mí, me duele que esto es un sí o sí No te retrastes, deberías arriesgarte Vente pa' otra parte conmigo, que esto puede acabar Tengo varias que te quieren reemplazar Dale ahí, me quiero motivar Quiero sentirme como si no hay otra más Contigo, que puede pasar No frenes si quieres acelerar Tú sabes que yo no soy uno más Deja el miedo, no lo piense y Acaríciame Acaríciame Haz lo que tengas que hacer Ven y enséñame Enséñame Que tú me quieres también Aprovechame Porque nadie sabe si Después No estoy Házmelo como si este es el fin Atrévete Por si no te vuelvo a ver Lo que pase aquí muere aquí Nadie tiene que saber No, no, no Me atreves, ay no me digas que no Tú quieres, ay no me digas que no Ay, no, no, no Nadie tiene que saber Vente pa' otra parte conmigo, que esto puede acabar Tengo varias que te quieren reemplazar Dale ahí, me quiero motivar Quiero sentirme como si no hay otra más Contigo, que puede pasar No frenes si quieres acelerar Tú sabes que yo no soy uno más Deja el miedo, no lo piense y Atrévete Por si no te vuelvo a ver Lo que pase aquí muere aquí Nadie tiene que saber No, no, no Te atreves, ay no me digas que no Tú quieres, ay no me digas que no Ay, no, no, no Nadie tiene que saber No, 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 no